y se sumaba el ministro de salud, imagen del mandatario junto a Enrique París en las horas más complejas de la pandemia, cuando las críticas apuntan al manejo del gobierno y algunas voces opositoras piden la salida del secretario de Estado. Tan solo minutos antes el mandatario lo respaldaba así. Agradecer muy sinceramente por su trabajo, por su entrega, por su compromiso permanente al ministerio de salud encabezado por el doctor París. En paralelo se conocían las esquirlas políticas del récord de contagios. Según la encuesta ACADEM, la aprobación a la gestión del Ejecutivo frente a la crisis sanitaria cayó 20 puntos en 5 semanas, de un 58 a un 38%. Fue el propio presidente quien enfrentó los cuestionamientos. Hay muchos factores. Esta es un rebrote, una re embestida del coronavirus en el mundo entero. No es algo que solo ocurre en Chile. Que en materia de exitismo yo creo que nunca hemos subestimado esta pandemia. Si hemos cometido errores, por supuesto que sí. Pero también hemos intentado corregir esos errores. Falsa sensación de seguridad. Esa es la crítica que ha sido recalcada en diversos medios internacionales. Otros países han puesto a Chile como ejemplo de lo que no hay que hacer. Se cuestiona la comunicación de riesgo. Si te imaginas que yo entro en la UCI y digo, hagamos esto con los pacientes pasado mañana. Las medidas son inmediatas o no sirven. En la oposición apuntan al liderazgo del ministro de Salud. Evaluar la permanencia del ministro de Salud. Absolutamente necesario que el gobierno le pida la renuncia a Enrique París. Nada me moverá de ese único objetivo que significa luchar por la salud de nuestros compatriotas. Aunque eso me signifique críticas y ataques y luchar en contra de la pandemia. En Chile vamos admiten dificultades. En los últimos días París adelantó anuncios y polemizó a raíz de artículos de prensa. Fuentes de la moneda señalan que se pidió evitar desviar el foco sanitario. Desde la UDI piden cambios comunicacionales. Tener un ministro de Salud todos los días en los medios de comunicación explicando y entregando las cifras. No tengo ninguna duda que es un desgaste. Probablemente podrían hacerse algunos ajustes también respecto a esa situación en particular. El ministro París cuenta con todo el respaldo de la coalición de gobierno. Tensiones políticas que presionan aún más al gobierno en el peor momento de la pandemia.